Eso quiere cuidar un poquito a Kenti Robles, que es una futbolista que ha jugado casi todo y al final también necesita tener un poco de oxígeno para el tramo final de la temporada. Y en el 11 por parte del Real Betis va a estar Medina en portería, con Nuria Ligero lateral derecho, Paula Pereira lateral zurdo, Dorín y María Valle en el centro de la zaga, Ana González Ángela Sosa centro del campo, un costado para Rosa Márquez, otro para Andrea Medina y arriba Aisha Salvador y Mari Paz Viras, la veterana delantera de 33 años, 11 del Betis, también más o menos reconocible. Sí, jugadoras de mucha calidad, una buena portera, Melín Gerard, que va a estar bajo palos en este partido. Hay jugadoras como Rosa Márquez, Rosita, que tienen mucha calidad, Ángela Sosa, que es una auténtica veterana. Por nombrar algunas de las que no habías nombrado, Andrea Medina, que tiene también muchísimo futuro y es una jugadora espectacular. Yo creo que es un equipo, como decía antes, que juega muy bien al fútbol y que quizás la clasificación en la Liga no hace justicia a lo que se ha visto. Empezó muy mal, pero yo creo que se ha ido entonando. Veremos si le va a dar tiempo al Betis, porque está ahora mismo a dos puntos de la salvación para llegar a salvarse y permanecer un año más en la Liga Iberdrola. Bueno, los ánimos de Kosovar y Aslani cuando está todo preparado para que arranque el encuentro en el campo número 11 de la Ciudad Real Madrid en busca de una nueva victoria. El equipo de David Aznar, que viene además de encadenar dos triunfos de manera consecutiva, el que consiguió frente al Deportivo a domicilio por 0-2 y el que consiguió también antes del parón frente a la Escuela de Fútbol Logroño por 0-4. Rueda ya la pelota en la Ciudad Real Madrid y lo hace con Iván Andrés, tocando hacia la parte izquierda para Olga, Olga que se marcha, Olga que además viene de vivir una semana muy especial, Arancha, con su debut, con la selección absoluta. Sí, que había sido internacional en todas las categorías inferiores, porque Nombano es una jugadora, bueno, que ya la hemos visto en el Real Madrid, con una clase, con una categoría extraordinaria, pero que le faltaba dar el salto al primer equipo a la selección absoluta y lo ha dado en esta semana y ha conseguido el sueño que yo creo que al final tiene cualquier jugadora de vestirse la camiseta de su país. Sofía Jacobson, entregando para Teresa Belleira, esta que se apoya en Claudia Florentino, se ofrece por la parte derecha Marta Corredera, que es la que sale con la pelota, levanta la cabeza y tira la diagonal buscando conexión con alguna de las futbolistas de arriba, pero recuperó bien la pelota ahora el Real Betis. Ángela Sosa toca atrás, pero le roba la cartera ahora a Marta Cardona, viene Marta Cardona, parte derecha, levanta la cabeza, pase atrás, estuvo a punto de cazar la Kosovare Aslani y de nuevo Ángela Sosa, que es la que trata de sacar la pelota con criterio, entregando a la parte izquierda para Paula Perea, vuelve la pelota atrás, recupera ahora Teresa Belleira, llega el refuerzo de Kosovare Aslani y ahora una vez más Aslani, que es la que se queda con la pelota, es Cardona, parte derecha, tira la pared con Tere, se va a meter Cardona en el área y otra vez Ángela Sosa robándolo todo en estos primeros instantes de partido, en los que parece que el Real Madrid Arantxa quiera chuchar y no quiere permitir. El Real Betis salir de ahí. Sí, bueno, está claro que para el Real Madrid, aparte que las futbolistas saben lo que está pasando en los otros partidos y lo que ha pasado y saben que es un partido muy determinante para lo que podría ser el futuro, de estar más tranquilo en esos puestos de Champions, y el Real Madrid además tiene como una filosofía siempre mirar hacia arriba y estamos viendo por lo menos en estos primeros minutos que Marta Cardona, como viene siendo habitual en toda la temporada, está enchufadísima. Pelota para el Real Betis jugando en defensa ahora, banda izquierda buscaba ahí el apoyo y lo logró para salir con la pelota controlada, ahora el conjunto, iba a decir verde y blanco, pero no, hoy viste de morado el Real Betis en este campo. La pelota para Paula Perea, que va a ser la que pone el balón en juego desde esa parte izquierda. Vemos ahí a Tere, a Maite, a Cardona, encimando a sus rivales para evitar que puedan controlar el balón. Sale ya Misa Rodríguez, que se hace con la pelota. Colocando ahí Misa también a sus compañeras, muy metidita desde el primer minuto del partido Misa. Sí, además, bueno, que ha sido protagonista en este parón también de selecciones Misa, por aquel tuit que tengo que borrar y ese aluvión de mensajes de ánimo con el hashtag de misma pasión. Pelota para Cardona, buscaba el centro Marta Cardona, lo detuvo. Muy atenta Melín Llegar. Es una guardameta que ya tiene sus años, mucha experiencia, veterana, y que es importante, evidentemente, para el Betis. La pelota que se marcha ahora por fuera de banda, la pondrá en juego Olga Carmona. Olga que encuentra a Kashi, Kashi busca la pared. Intentaba la conexión con Sofía Jacobson. Viene Olga, Olga que entrega para Maite. Maite que se equivoca en el pase, aparece ahora para recuperar la pelota, el Real Betis. La futbolista incombustible, ¿no? Casi, que lo juega todo, todo. Es increíble porque además, bueno, tiene fortuna que ni siquiera ha tenido ningún contratiempo físico y eso, pues claro, para los entrenadores, pues imagínate la seguridad y fiabilidad que te da una futbolista como la que viste o la que lleva el número 6 de la camiseta del Real Madrid. Pleno al 25, ¿eh? De momento es la única jugadora, bueno, de momento, y va a ser la única que pueda lograr ese hito, ese récord, esa marca de jugar absolutamente todos los partidos de la temporada. Ha participado de momento los 25 que ha jugado el Real Madrid, 26 ya, si contamos los cuatro minutos que llevamos disputados en este de hoy. Lada Florentino, tocando en horizontal para Iván Andrés, esta que abre hacia la parte izquierda. Ahí controla Olga, entregando para Casi, buscaba la pared, Casi con Olga. Atenta ahora la jugadora del Betis para tratar de recuperar a Ana González. Qué pena ese pase de Olga, que había visto cómo Sofía se desmarcaba. Lo interceptó la futbolista del Betis, pero llevaba una dirección divina. Buenos primeros minutos ahora del Real Madrid. Florentino abre hacia la parte derecha y controla Marta Cardona. Marta Cardona entregando para Marta Corredera. Y de nuevo en defensa, Ivana y Claudia, Claudia e Ivana apoyándose la una en la otra. Ahora aparece Maite Oroz entre las dos para tratar de sacar esa pelota. Abre a la parte derecha, a correr Marta Corredera. Se fue demasiado largo ese balón. Se pierde por la línea de banda. Y cómo se dan indicaciones las futbolistas del Betis, que están viendo cómo el Real Madrid, es verdad que todavía es muy pronto, que llevábamos muy pocos minutos, apenas cinco, pero como las jugadoras del Real Madrid quieren hacerse con el control del partido y sobre todo del balón, y estaban dando unas indicaciones para situarse en mejor posición. Pelota, que busca ahora el Real Betis para salir rápido. Bien, ahora en el corte. Maite Oroz, casi, que toca para Ivana Andrés. Primeros cinco minutos de partido. Este campo once de la ciudad, Real Madrid. Y que hoy estamos viendo cómo intercambian las posiciones, ¿no? Que Ivana, que normalmente nos tenía acostumbrados a jugar como defensa central-derecha, hoy está jugando como defensa central-izquierda, y Claudia Florentino en esa posición de derecha, que ha mantenido y ha conseguido mantener su posición en el once, a pesar de la recuperación de Vaps. Lo ha hecho muy bien, ¿eh? Claudia Florentino, lo venimos hablando en las últimas semanas. Arantxa, la verdad es que es una futbolista muy, muy joven, y que está rindiendo a un gran nivel. Sí, y es difícil sustituir y suplir a una jugadora como Vaps, que tiene una trayectoria impecable. A correr ahora Sofía Jacobson. Veremos si puede llegar a esa pelota, ¿no? Lo consiguió finalmente la sueca, otra de las futbolistas que también viene de ese parón con los compromisos internacionales, ese parón por selecciones. A poner la pelota en juego, Belín Gerard. La francesa de 30 años. No tiene mucha prisa, sabe que todo el tiempo que puedan ganarle y arañar, y que eso pondrá más complicado las cosas al Real Madrid, ¿no? Porque, aunque los dos aquí, pues aquí están necesitados de ganar los tres puntos, ¿eh? No se permiten muchas especulaciones. Otro fallo en la entrega. Ahí a Angelo Asosa que se precipitó, yo creo, en esa entrega. Y el balón que se fue directamente por la línea de banda. Al suelo, Ana González, para tratar de cortar el balón. La pone en juego ya casi, pero no sirvió de nada la picardía de la futbolista francesa, porque había señalado que el saque era para el otro equipo. Sí. La arbitra del encuentro. No iba a dejar que la engañaran. Va Nuria a poner la pelota en juego desde la parte derecha. Tiene dificultades para encontrar una compañera desmarcada, Nuria. Está presionando muy arriba, ¿eh? El Madrid, sí. El Madrid, bueno, siempre lo hace, pero especialmente hoy cualquier jugada aprovecha para... Para encimarnos. Las jugadistas que no han estado con sus compromisos internacionales, pues habrán recargado pilas también esta semana, habrán reforzado el aspecto físico de cara a lo que viene de temporada y siempre te da tiempo a probar otras cosas que cuando estás en la dinámica de la competición, pues es más complicado, ¿no? Viene Marta Corredera por la parte derecha. El pase largo de Marta Corredera hacia Kosova-Raslani. Se le fue el control a Kose, a la máxima goleadora de este Real Madrid. Trece tantos ya en la temporada para Kose. Buenos números para la futbolista sueca. Sí, no está nada mal. Además, en una futbolista que insistimos, que aunque esté jugando desde delantero o centro, su posición más natural es esa de media punta, ¿no? Y ahí se ha adaptado perfectamente y lo está haciendo con unos números extraordinarios. Y trataba de cabecear. Ahora lo hace el Real Betis para salir desde atrás. La presión arriba de Kose. Balón llovido. Veremos quién lo puede bajar. Lo intentaba ahora el Real Betis por medio de Maripaz Vilas, pero la pelota acaba en los dominios de Claudia Florentino, que entrega a la parte izquierda para Olga. Y ahora han vuelto a intercambiarse. Ahora vuelve Claudia Florentino al lado izquierdo y la capitana Ivana se va a la zona derecha. Pegando ahí, salir con esa pared. Cuidado la presión del Betis. Ahora no se entendían entre Maite e Iván Andrés, entre Claudia e Iván Andrés. Sí, al final lo han sacado, pero sí, ha habido un poco de dudas, ¿no? En esa salida del balón. Pelota de Ivana, precisamente a la parte izquierda. Ahí viene Olga. Olga que la deja de cara para Kasi. Kasi controla. Entrega de nuevo para Olga. Olga Carmona que viene por dentro. Bueno, el quiebro de Olga Carmona. Se frena y entrega otra vez para Kasi. Levanta la cabeza. Paz interior muy bueno para Olga. Olga que puede buscar el golpeo. Muy cerquita del palo el golpeo de Olga Carmona. Intentó sorprender con la pierna izquierda la futbolista sevillana y a punto estuvo de encontrar portería. Estuvo muy lista Olga con ese lanzamiento. Es que además yo creo que ella lo vio claro y entendió que iba a sorprender a las rivales con ese disparo y así ha sido casi, ¿no? Es verdad que se fue por poco, pero cuando no tienes otras opciones pues siempre es bueno también probar. Fortuna desde esos tiros desde fuera del área. Y pese a esa presión alta del Real Madrid hay que decir que el Betis pues tiene una idea clara del juego y no va a renunciar, ¿eh? Porque está en Gerasos ahí acudiendo siempre al saque de puerta y es la que trata de salir con la pelota controlada que tiene mucho mérito ante esa presión del Real Madrid. Ahora controla. Jacobson estaba fuera de juego. Sí, me temía que podía ser fuera de juego, pero ahí hace mucho daño Sofía, ¿no? Que viene o por la banda y luego moviéndose porque es una futbolista que tiene mucha movilidad en la zona de ataque y hay que siempre intentar buscar esa agilidad y esa rapidez en los desmarques de la sueca. Va a poner la pelota en juego el Betis. Lo va a hacer Melín Gerrard. Allá va Melín. Pelota larga arriba. Cabecea Olga Carmona. A la carrera ahora Sofía Jacobson para tratar de presionar. De nuevo Olga que insiste. Bueno, el taconazo ahora. La delicatessen de Maripaz Vilas para salir por esa parte derecha, pero la pelota que se pierde por banda. De nuevo será para el Betis. Sí, el Betis está claro que ha venido a jugar al fútbol, que no ha venido a lo mejor como otros equipos que vienen a este campo número 11 de la ciudad real, Madicen Valdebebas, a encerrarse más y a buscar su oportunidad por agotamiento y por desgaste del rival. Al Betis le gusta manejar la pelota, le gusta ser protagonista con el balón y es lo que estamos viendo en estos primeros minutos que la verdad es que están siendo entretenidos. Pondrá la pelota en juego Ángela Sosa. Sin duda, una de las futbolistas más importantes. La máxima goleadora de este equipo que va a poner ahora ese balón en juego en posición peligrosa porque se incorporan, vemos, una, dos, tres, cuatro, hasta cinco futbolistas del Betis al remate. Entre ellas Dorín, la central de Guinea Ecuatorial, también María Valle, vemos por ahí. Que tienen altura, que van bien de cabeza. Al final, la jugada es estrategia. Va al centro precisamente para Dorín y el remate de Dorín que se marcha lejos de la portería de Misa pero justo comentábamos la incorporación de la central de Guinea Ecuatorial y fue ella la que consiguió rematar esa pelota. Sí, lo tenía claro Ángela Sosa a quien le quería poner ese balón, impactó, yo creo que afortunadamente para el Real Madrid lo remató ya el balón cayendo y en eso se benefició porque se fue demasiado elevado pero hay que tener cuidado porque son futbolistas que hemos visto que aparte de su altura van bien por arriba. Sacando la pelota por la parte derecha el Real Madrid aparece Aslani dejándola para Cardona metió la pierna ahora para despejar Paula Perea ahora se la saca de encima del Real Madrid y corre cose a la espalda también Sofía Jacobson intentando complicar el despeje de Dorín aparece Ángela Sosa que la baja al piso levanta la cabeza y entrega la parte izquierda no pudo controlar Paula Perea habrá pelota para Corredera y Marta Corredera que en los últimos partidos había sido una futbolista muy importante y yo creo que quizá por eso David Aznar ha optado para no sacarla del once porque estaba en un momento yo creo que en su mejor momento de la temporada y quería aprovechar esa dinámica el entrenador del Real Madrid. Ya calientan en el Betis dos jugadoras Lucía Méndez y Bea Parra que ya están realizando ejercicios de calentamiento y las vemos a las dos en la banda por si tuviera que modificar algo Juan Carlos Amorós el entrenador madrileño del Real Betis. Estábamos viendo antes comentábamos tú y yo fuera de micrófono antes de comenzar la retransmisión que venía cortito de efectivos el Betis que tenía solo cuatro jugadoras en el banquillo bueno, esperemos que si tiene que hacer algún cambio el Betis que no sea por ningún problema físico y que simplemente sea porque necesita hacer alguna modificación táctica de algo que no le esté gustando demasiado a Juan Carlos Amorós sobre todo deportividad. Lo más importante, por supuesto que todas las jugadoras se acaban del partido bien físicamente que gane el mejor que está claro que para nuestros intereses es el Real Madrid. Siempre queremos la victoria del Real Madrid pero la queremos una victoria limpia pondrá la pelota en juego Marta Corredera bajo la atenta mirada de Serema misma pasión Corredera poniendo la pelota desde la banda entrega para Cardona Cardona que trata de darse la vuelta intenta salir de esa encrucijada ahora le robaron la cartera viene el Betis por esa parte izquierda se frena, se va al suelo se resbaló ya solo ahora intentando crear la jugada Rosa Márquez así que habrá pelota una vez más para Misa Rodríguez entrega Misa para Ivana saliendo Maitorov Olga Carmona a correr Olga Carmona que ve la carrera de Sofía Jacobson yo creo que está bien situada va Sofía Jacobson toca para Olga Olga que no va a llegar por muy poquito pero qué peligro tiene cuando se juntan Olga y Sofía con la velocidad y la explosividad por esa banda izquierda dos auténticas gacelas porque la verdad que las dos tienen una velocidad y además un correr bonito que hay futbolistas que tienen una estética preciosa cuando les ves jugar bueno pues es el caso de Olga y de Sofía con esa zancada especialmente Sofía que es un pelín más alta que Olga y la velocidad que es una de sus grandes virtudes y gracias a esa velocidad el Real Madrid ha conseguido pues un montón de goles o hacer por lo menos mucho daño por esa banda izquierda Misa Misa que entrega la parte izquierda y viene Olga Olga que toca precisamente también hacia el centro pero aparece Ángela Sosa para tocar de cara ahí lo intenta el Real Betis jugando de espaldas viene Ana González Ana desde atrás abre la parte derecha ahí aparece Nuria Nuria que trata de sacar el centro tocó en Sofía Jacobson y ahora salía rápidamente May Toroz para tratar de arrebatarle la pelota sale con ella Claudia Florentino levanta la cabeza tiene espacio Claudia para correr busca el pase la espalda para Cardona veremos si puede llegar Cardona lo hace tocó en última instancia en Dorín que salió muy atenta para evitar el pase de Cardona pero otra vez más saliendo rápido ahora por la parte derecha y con Claudia y Cardona como protagonista y que no podía llegar a Aslani que seguía la jugada muy de cerca con Cardona y es que el Real Madrid tiene dos jugadoras por banda que tienen una calidad increíble y que son muy importantes en el juego de ataque May Toroz filtra la pelota no pudo llegar ahora Sofía Jacobson aparece Iván Andrés que toca para Olga Olga que va a encarar veremos si puede inventar algo saca un buen centro segundo palo muy pasado el balón que se pierde directamente por línea de fondo pero intentando el Real Madrid con esas llegadas ahora por la izquierda por la derecha es verdad que de momento solo es el lanzamiento de Olga Carmona pero con la posibilidad de que esos centros laterales puedan tener un buen un resultado positivo para el Real Madrid y poco a poco que el Real Madrid se vaya sintiendo más cómodo en el terreno de juego y que las posiciones y que las situaciones de peligro en ataque pues vayan aumentando pero vemos que los dos equipos están presionando arriba que los dos equipos quieren jugar el balón y la verdad que a pesar de que no haya goles que al final es la esencia del fútbol estamos viviendo un partido disputado y entretenido Jugada ahora del Real Madrid de nuevo en ataque puede llegar Kosovar y Aslan y Dorin que intenta despejar quiso meter la punterita de la bota ahora Sofía Jacobson que ya continúa la presión es incansable Sofía Jacobson continuamente encimando a sus rivales y ahora aprovecha el fallo del Betis en la salida viene Kosovar y Aslan y que se da la vuelta dentro del área aguanta Kos se toca de cara para Sofía de nuevo Sofía se marcha línea de fondo puede sacar el centro se lanzó al suelo la futbolista del Betis se lanzó al suelo Nuria Ligero habrá córner el primero del partido para el Real Madrid y ya acudar la esquina Teresa Belleira bueno pues hay que ver si hay suerte aquí en este primer córner porque el Real Madrid también a balón parado hace mucho daño va a marcar la jugada levantando el balón con las dos manos Teresa Belleira veremos a ver si suben al remate también Claudia Florentino y Ivana Andrés ahí están en el área tanto Ivana como Claudia acompañados por Aslani casi que siempre se sitúa ahí cerquita de la portera para tratar de dificultarle la salida y de generar ahí esa tensión de tener una jugadora tan cerquita allá va Teresa Belleira pelota muy cerrada salta Ivana no puede llegar llega Jacobson segundo palo intenta poner la pelota de primera Sofía ya va ahora levanta la cabeza va a encarar a Sofía Jacobson busca el disparo la pelota que se envenena tuvo que cabecear una defensora porque ese balón poco a poco se iba cerrando y era realmente peligroso y fíjate que creo que la que ha despejado ha sido la defensa central María Valle que estamos hablando de una chica que tiene 16 años 16 años y está jugando en la primera Iberdrola es igual que Andrea Medina que las dos son jugadoras de 16 años y están jugando en la primera categoría futbolista sin duda que hay que tener en cuenta y que hay que seguir con atención ojo ese balón que se va a quedar muerto golpeo de Olga muy bien hecho Olga hay que finalizar en ese tipo de acciones vuelve el equipo al sitio lo intentaba el Real Madrid desde la esquina bueno poco a poco estos primeros instantes las de David Aznar Arantxa que van dando pasos hacia adelante intentando poner nerviosa ya la defensa del Real Betis y que su portera venía y empiece a tener trabajo sí después de los primeros minutos de tanteo de unos equipos de un equipo y otro de ver cuáles son los puntos débiles los puntos los fuertes por dónde puedes ir por dónde puedes llegar bueno pues parece que el Real Madrid va ganando esos metros necesarios para además de tener intentar tener el balón lo más posible pues acercarse a la portería de Melín Gerard e intentar batirla sacando de nuevo un corto pierde un montón de tiempo el Betis en la salida o cuando saca de portería está claro que prisa tampoco tampoco tiene es verdad que el Real Betis pues ya hemos comentado antes las urgencias que tiene en cuanto a sumar puntos con lo cual imagínate pues sumar un punto en el campo del que ahora mismo es el tercer clasificado sería una noticia fantástica yo creo que al final no es tu liga o sea que de lo que te queda por delante pues hay partidos que inconscientemente porque al final hombre este es un escaparate extraordinario ya sabemos la motivación que tienen todos los equipos cuando juegan contra el Madrid pero seguramente hay otros partidos en los que el Betis deba poner más empeño sobre todo con rivales directos pelota de Maite Maite Oroz abriendo la parte izquierda a la profesora entrega para Olga Carmona toca en cortito para Sofía Jacobson bien en cara Sofía Jacobson saca el centro la número 10 del Real Madrid ahí controlaba Cardona pero la pilló de espaldas la pilló de espaldas la pilló contra Tien no la pilló en una posición para poder controlar el balón e intentar el disparo para sorprender a Gerard tuvo ahora premio la presión de Rosa Márquez que recuperó la pelota para el Betis la pondrá en juego Nuria Nuria que juega arriba a la carrera de Maripaz Vilas intentaba darse la vuelta pero de momento en esos duelos uno contra uno Iván Andrés que lleva una eficiencia una eficacia del 100% está llevando todos bueno la capitana que suele acostumbrarnos a hacer eso durante todos los partidos así que no está haciendo nada más y nada menos que lo que viene haciendo desde que empezó la temporada con mucha seguridad mucha solvencia una central que desde luego da mucha seguridad al resto del equipo pondrá la pelota en juego Paula Perea la lateral zurda de 24 años buscando una compañera que se ofrezca aparece ahí por dentro ahora para tratar de dar clarividencia al juego Rosa Márquez toca arriba Rosa intenta combinar el Betis ahora la entrada por la parte izquierda a correr Marta Corredera que va a llegar la futbolista del Betis cuidado porque además consigue llevarse la pelota va a encarar dentro del área saca el centro intenta despejar Iván Andrés el remate al larguero la pelota de Maripaz Vilas al larguero ahora sale misa toca de puños insiste el Betis dentro del área y creo que había posición antirreglamentaria futbolista del Betis que se había quedado enganchada pero fíjate Arancha la primera clara del Real Betis después de esa jugada un tanto extraña vamos a decir porque parecía que se moría en ese saque de esquina en esa pelota que se iba por línea de fondo pero la salvó y consiguió sacar un centro peligroso y Maripaz pues no sé muy bien cómo remató al larguero yo tampoco estaba pendiente a ver si veíamos la repetición para saber exactamente cómo ha conseguido hacer eso Maripaz menos mal que el palo y luego Misa impidieron que entrara ese primer tanto del Betis pero sí una jugada extraña y sobre todo bueno hay que lo que siempre decimos que hay que tener mucho cuidado en esos despistes defensivos porque al final te pueden costar pues un gol como casi ha sido en esta ocasión y el Betis bueno es un equipo que tiene peligro arriba que tiene esa combinación entre juventud y veteranía y que la veteranía pues siempre es un grado para pelear estas jugadas hasta el final Sofía Jacobson que quiere responder ahora al larguero del Real Betis entregando para Teresa Avellera buena la combinación Maite Oroz Maite Oroz que levanta la cabeza encuentra ahora corredera que sube por la parte derecha combina con Cardona viene a ofrecerse en cortito Maite levanta la cabeza Cardona tira la diagonal hacia adentro busca un pase interior intentaba la conexión directa con Sofía Jacobson muy atenta estuvo Melin si la idea era buena pero demasiado era muy complicado que pudiera llegar Sofía porque Melin Gerard estuvo muy atenta y no dio opción a la sueca pero hay que aprovechar siempre insistimos que la velocidad que tiene Sofía Jacobson y la facilidad que tiene para desmarcarse pues evidentemente hay que sacar el partido y aquí vamos a ver la jugada es que es extrañísima esos son los años la experiencia porque ahí está Maripaz y dice esto hay que acabarlo como sea y se lanza consigue ahí de medio tijera rematar y bueno pues con mucho peligro porque la pelota se estrelló en la arguera así que el Betis pues también avisando y demostrando que no viene de paseo esos son años de fútbol ojo ese balón cerradito toca la pelota de Puños Melin aparece ahora Marta el disparo de Marta corredera que se marchó desviado está con confianza Marta que viene de de marcar su primer tanto de la temporada en el último partido frente al Logroño y quiso probarlo ahora también y que además vimos en el partido contra el Levante curiosamente también tuvo algunas opciones con ese disparo muy parecido pero por esta banda izquierda que tuvo al final su premio en el partido contra el Logroño y que en algunos partidos suele intentarlo con algún rebote por la posición donde se queda la salida del córner y algún día pues en lugar de ir fuera como ha ido en esta ocasión ir adentro entre los tres palos hay que intentarlo siempre cuando la posibilidad o la oportunidad te llega Iván Andrés Iván aquí controla con la pelota me tiene loca el cambio de las centrales te iba a decir a mí también porque van cambiando y es muy raro ver esta circunstancia durante un partido que las centrales vayan cambiando del lado derecho al lado izquierdo imagino que siguiendo las indicaciones del entrenador porque les haya dado pues unas consignas unas consignas sobre a quién hay que prestar más atención yo por lo que me estoy fijando si tuviera que apostar diría que Claudia Florentino está haciendo un marcaje individual a Maripaz y que Iván a quedar libre en el otro costado viene Jacobson parte izquierda intentaba sacar el centro decía Sarancha no que tenía pinta de eso porque es llamativo no es una cosa que solamos ver en el fútbol pero es que tampoco se lo hemos visto hacer al Real Madrid en lo que vaya temporada con lo cual tiene que haber un mensaje específico y por alguna razón en concreto que ha decidido David Aznar hacer esto en este encuentro calienta ahora también las otras dos futbolistas en el Betis así que está moviendo todo el banquillo es algo que son algunos entrenadores tener activados a todos los jugadores por si hay algún contratiempo para que ninguna de las futbolistas esté fría Jucardona ese balón al segundo palo demasiado largo puede llegar Sofía Jacobson pero no logró controlar la futbolista sueca camino del 26 de momento 0 a 0 partido estamos disfrutando en Real Madrid Televisión en este campo número 11 y ahora ya se acabó lo de jugar en corto dice Melín que arriba que va a golpear el largo ha cambiado la filosofía aún así se toma su tiempo para sacar de portería intentaba ganar esa pelota Cardona finalmente se marcha por línea de banda habrá balón para el Betis pelota que pondrá en juego Paula Perea Paula Perea y Andrea Medina que se alternan que unas veces juega una por delante de la otra son también dos suelistas con mucho recorrido y para este partido ha decidido Juan Carlos Amorós poner a Paula por detrás de Andrea que insistimos Andrea tiene también 16 años que son y no parece que tengan esa edad porque muestran mucha seriedad tanto ella como María Valle en las acciones en el terreno espérate que viene Sofía Jacobson parte izquierda allá va Sofía intentaba poner el centro lo saca Nuria pero ya se queda por ahí Olga para tratar de recuperarlo hace la sevillana en cortito toca para Maite Oroz Maite que busca corredera corredera que filtra el balón para Aurelí casi buscaba el disparo casi que ya sabe lo que es marcar al Betis y vio como ahora le hacía falta Ana González en esa acción así que va a tener una una deliciosa jugada de estrategia ahora el Real Madrid y a ver quién quien golpea Terea Valleira tiene un que golazo marcó el otro día Terea Valleira espectacular tiene un golpeo extraordinario y al final normalmente este tipo de jugadas bueno ahí la vemos con el balón no lo suelta no lo suelta se ha acercado también Olga están hablando entre ellas pero lo normal que por el buen golpeo que tiene Tere al final sea ella la que lo intente y los goles que marca es que como tú decías ayer es que son auténticos auténticos golazos Olga está ahí diciéndole oye que esto a lo mejor es más de mi perfil y Terea le contesta claro pero es que mira la que marqué contra Logroño en la última jornada o sea que sin lugar a dudas bueno cualquiera de las dos tiene un buen golpeo o sea que puede puede ser una oportunidad interesante en el 28 la primera parte Tere y Olga para el golpeo aún lo están decidiendo algo se mira hablándose las dos la quieren está claro parece que va a ir Tere pero no descartamos tampoco que vaya Olga pues va a ser Olga golpeo de Olga la parada de Melín Gerard que golpeo de Olga Carmón y que atenta estuvo la guardameta francesa para evitar el primero del Real Madrid tenía confianza Olga tenía confianza Olga y así se lo dijo a Tere y la verdad que golpeó perfecto y que buena parada de Melín muy buena portera sí buena portera y mandó el balón afuera de banda a ver qué pasa ahora algún tipo de incidencia ahora dice David Aznar que pongan la pelota en el área ahí va Marta Cardona Cardona para Corredera bueno el quiebro de Corredera puede buscar el centro tocando atrás la pelota de de Ivana Ivana para Aslan para Cardona Cardona que va a encararse marcha bien Cardona Cardona entrega para Corredera de nuevo allá va Corredera buscaba driblar ahí a su compañera y bueno hay un pequeño un pequeño una pequeña discusión entre Liniere y árbitra principal porque una señalaba hacia un lado y la otra hacia el otro luego supo rectificar la árbitra Olatze Rivera del colegio vasco y hizo caso a la indicación de su asistente se reía ahora no veíamos un poco ahí la cara de la Liniere al final bueno ahí va el Betis a iniciar otra otra buena otra nueva jugada a pelota Sofía Sofía y Olga y cuando están las dos en esa banda la verdad que hoy está haciendo el Betis una cosa que está intentando que no entren mucho en juego y está protegiéndose bien y resguardándose bien porque sabe que al final son dos auténticos puñales y estamos viendo que las pocas ocasiones que han tenido la posibilidad de conectar al final crean peligro jugadoras que bueno las de las dos bandas del Real Madrid que tienen unos números que demuestran unas estadísticas esta temporada que demuestran su importancia en el caso de Cardona por ejemplo 10 goles 4 asistencias 7 goles de Sofía 8 asistencias en el caso de Olga Carmona que partiendo desde esa posición de lateral casi siempre también ha logrado marcar 4 goles y ha dado 2 asistencias son jugadoras que están interviniendo y siendo muy definitivas para el devenir de los partidos y de los resultados de este equipo si luego hemos visto que Olga ese buen golpeo que tiene también ha tirado algún penalti como ejemplo fue la primera que marcó contra el Barça uno de los pocos goles que le han hecho al Barça se lo hizo Olga Carmona de penalti así que tiene buen disparo buen golpeo ahí vemos como se duele de la rodilla izquierda y Paola Perea esperemos que que se recupere rápidamente la futbolista del Betis aunque va a necesitar las asistencias esos golpes en la rodilla a veces son traicioneros y además tiene muy claro donde la llueve pero fíjate como dice échame échame el spray que le caliente un poquito la zona el spray milagroso exacto que tendrá ese spray yo lo sé pero yo es que me lo dejo por la vida de la rodilla a ver si si conseguimos hacernos con un bote porque la verdad que es mano de santo te lo echas y enseguida estás para jugar y fíjate como enseguida el gesto ha sido muy significativo como él le pedía que se lo echara ahí veíamos que efectivamente Aslany le da con la bota derecha a la jugadora del Betis pero vemos que Paola le da bien y tal que simplemente el golpe y aparte cuando la rodilla yo creo que es siempre una ventaja aunque le dé a Aslany que hombre que no está bien pero que siempre es mejor que sea un golpe a que sea algo porque el peligro de la rodilla es cuando no hay golpe por medio que es cuando te puedes poner a temblar pondrá la pelota en juego el Real Betis 32 camino del 33 de la primera campo 11 Ciudad Real Madrid despeja bien ahora Iván Andrés tiene espacio Aslany Aslany que va a dejar correr la pelota sale como una bala Sofía Yacoson tiene que frenar pero vuelve a arrancar ahora Sofía Yacoson levanta la cabeza veremos que hace la sueca se marcha por dentro recibió ahora ahí una tarascada roba la pelota Maripaz Vilas avanza pero está ahora Maytoroz muy activa para recuperar la pelota rápidamente y no te quiero decir nada Arantxa de cómo están colocadas las centrales sí, sí, sí ya nos vamos a marear porque además ahora Maripaz está más para acá así que nos van a volver locos pero es una cosa bueno lo importante es que ya sepan dónde están que lo sepamos tú y yo cuidado esa pelota que viene el Betis dentro del área lo va a intentar ahora Aisha Salvador pero se habían quedado yo creo Arantxa las jugadoras del Real Madrid paradas porque pensaban que estaba en posición antirreglamentaria pero lo cierto es que yo no lo tengo del todo claro porque me parece que en directo me pareció que entraba bien Aisha sí, pero como tú dices vamos a verlo ahora aquí parece que entra bien pero la última que es Ivana cuando mira y además levanta la mano pidiéndolo y también Olga desde el lateral y eso también puede crear confusión cuando tú lo ves tan claro piensas a lo mejor que la colegiada lo va a pillar y han sido los metros que ha tenido de ventaja Aisha Salvador Pues pelota desde la esquina para el Betis cuidado ese balón envenenando tuvo que saltar ahora para despejar Marta Corredera se iba envenenando esa pelota y buscando siempre la cabeza de Dorín que al final vemos que de cabeza va muy bien que crea mucho peligro 169 centímetros de altura se nota es que se nota claro se nota y aparte que hemos visto que tiene buenos fundamentos en el golpeo de cabeza porque tú puedes ser muy alto pero a lo mejor ser torpe a la hora de golpear pero hemos visto que Dorín en la primera pues hizo el giro perfecto es verdad que le cayó muy abajo y ahí es más difícil impactarlo Ese balón que se va al área ahora lo controla Iván Andrés que tiene que despejar lo hace hacia la parte derecha cuidado que el Betis intenta recuperar rápido ahora sale Dorín precisamente para cabecear toca la pelota Marta Marta para Aslani nadie la puede bajar veremos quién se hace con ella aparece Maite Oroz ahora la deja para Kasi y esta vez sí ya Teresa Avelleira se queda con la pelota y entrega a la izquierda vuelve a tener espacio ahora Sofía Jacobson avanza Sofía Jacobson parte izquierda va a encarar Sofía puede buscar el golpeo toca atrás Teresa Avelleira que no va a llegar a ese balón porque llegaron refuerzos Rosa Márquez para hacerse con la pelota era muy buena la idea de Sofía Jacobson y por muy poquito tocó a la defensora del Betis y evitó que llegara Teresa tenía que haber tenido más recorrido la pelota se quedó un poco atrás porque Teresa estaba un poquito más alejada y en eso benefició al Betis el Real Madrid necesita estas internadas por banda bien sea por esta zona en la que está Sofía o por Marta Cardona porque siempre lo decimos que cuando Marta Cardona y Sofía Jacobson tienen protagonismo al final el equipo tiene muchas más opciones de ataque y vimos a Marta muy activa en los primeros minutos pero hemos visto que se ha ido difuminando ese esplendor con el que empezó y el Real Madrid tiene que recuperar eso porque ahora está viviendo unos momentos un poco de incertidumbre donde el Betis está creciendo Marta golpeó el largo de Marta a la carrera a la otra Marta esta es Cardona sale Dorín Dorín que despeja partidazo la verdad de Dorín está siendo contundente muy segura la futbolista de Guinea Ecuatorial haciendo haciendo valer bueno su físico y y su calidad también la pelota de Marta corredera entregando para casi en cortito corredera casi casi de nuevo para Maite Maite que toca para Claudia Florentino cambio de orientación buscando a Olga cabecea el Betis pero no hay nadie ahí o sea que va a ser Ivana la que se quede con la pelota Ivana para casi Orelia casi entregando de nuevo para Ivana Andrés no tiene prisa ahora el Real Madrid que quiere construir la jugada y aparte yo creo que tiene dificultades a la hora de de ver claro cuál es la opción para ir al ataque ¿no? al ser un ataque más estático y al Real Madrid siempre le gusta el rock and roll ¿no? lo que decimos la velocidad y y aprovechar y aprovechar estas situaciones como la que tiene ahora Sofía Jacobson por delante que se va a meter en el área va Sofía Jacobson retando a su par el disparo de Sofía Jacobson cuántos goles le hemos visto así esta temporada cuántas acciones de ese tipo esta vez muy cerquita de la escuadra Sofía Jacobson definido con la pierna derecha estoy pensando que ese gol lo marcó exactamente igual creo que es contra el Deportivo en el partido de la Ciudad Real Madrid sí es una jugada que se la hemos visto hacer una y otra vez y contra el Deportivo desde luego que yo creo que fue el día que marcó ese golazo ahora la memoria me puede fallar pero desde luego que es una jugada que se la hemos visto hacer una y otra vez y que tiene la velocidad y luego la posibilidad de ir para adentro buscó donde quería colocar la pelota pero se fue se fue sin duda por poco sí fue contra el Deportivo jornada número 5 estaba buscando ahora en la hemeroteca y es que era un gol vamos prácticamente el que lo tengo ahora mismo a la cabeza calcado al que intentaba ahora Sofía Jacobson que luego ha marcado Aslani los otros dos y que fue un partido muy brillante de Sofía estoy viendo la jugada y es exacta sí 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 es que la estoy viendo en mi mente ahora sacamos ahí una ventanita en la retransmisión para el que no la recuerde pero bueno los espectadores son muy fieles a este equipo o sea que seguro que recuerdan esa acción cuidado ese balón que se va a las manos de Misa Rodríguez se envenenaba con ese bote peligroso pero estuvo atenta a ir a portera canaria de Misa como diciendo no me gusta esto nada que he tenido dos acciones de estas extrañas porque si extraña era antes la de Maraipaz Vilas esta también ha sido una jugada un poco tonta que te puede complicar la vida Maite entregando para Olga Olga que va a salir por la parte izquierda se mete ahora hacia adentro Olga Carmona cambio de orientación tiene que volver sobre sus pasos Marta Corredera si lo hace para controlar la futbolista catalana Claudia Maitoros la de Huarte entregando para Olga ahora se le escapó ese control a Olga Carmona y que poco habitual es que le pase esto a Olga le votó raro o por alguna situación al final acabó el balón yéndose fuera viene Nuria a poner la pelota desde la banda balón hacia adentro corre a por esa pelota Marta Cardona ahora encimando ahí rápidamente la futbolista del Betis que se marcha bien aparece ahora Maitoros para cortar entrega Maite para Aslani se dio la vuelta pero tenía ya muy encima a María Valle pelota del Betis intenta salir por la parte derecha ahora se la va a quedar Olga que peleaba que la ha peleado bien y al final ha forzado su saque de banda a su favor a pesar de que Maripaz Vila reclamaba pero no la había tocado en ella había sido la última en tocar el balón ahora al revés ahora ha sido Aslani que también le disculpaba y sigue con sus compañeras Nuria Nuria que va a jugar por dentro para Ángela Sosa sale Olga que tiene que despejar arriba la va a pelear Aslani veremos si se la puede quedar no porque María Valle se interpuso entre el balón y Kosovar y Aslani 5 minutos para el final de la primera parte estamos viendo esa imagen que ahora la estamos captando perfectamente como los balones se desinfectan y que a lo mejor no hemos tenido oportunidad de verlas en muchos partidos pero ahora aprovechando que ha hecho el tiro que estaba en el tiro de cámara el recoge pelotas vemos el trabajo que han tenido que añadir los recoge pelotas esta temporada a sus funciones además cada vez no es una cosa fortuita esa imagen que acabamos de ver cada vez que se cambia el balón desinfección bueno un protocolo más Arancha de todos todos esos que nos tenemos que acostumbrar y que nos hemos acostumbrado este año todo lo que sea también evitar posibles infecciones bueno pues hay que hay que llevarlo a rajatabla no sé si se me para mucho o poco pero cuando se hace me imagino que tendrá algún fundamento científico y es una de las condiciones que se puso al principio para que volviera a la liga ahí viene Cardona Cardona dentro le roba la pelota veremos que hace Cardona si le bajó la persiana le encimaron a Cardona que no la dejaron pensar y no pudo finalizar esa jugada yo creo que dijo le pego se la doy a Slani le pego se la doy a Slani y apareció Dorín en ese periodo de reflexión para arrebatarle la pelota la verdad que la defensa del Betis no está dejando ningún resquicio para que las jugadoras del Real Madrid puedan encontrar puertas fíjate ahora que Marta Cardona parecía que lo tenía todo lo que tú decías para disparar ella o para pasárselo a Slani que a lo mejor estaba en mejor posición y al final bueno pues cosas que pasan y ahora otro despiste impropio también de Misa y estas jugadas tontas que hablar un poco de lo raro que está el partido que el Real Madrid no termina de encontrarse cómodo ni termina de dominar el encuentro y al final bueno de una jugada que parecía que no llevaba peligro un córner a favor del Betis y habrá que tener mucho cuidado a esa futbolista número 19 que vemos que se incorpora al ataque y también al lanzamiento de Ángela Sosa que hay que decir que también tiene un buen golpeo de balón Ángela Sosa al rincón de la bandera fíjate 1, 2, 3 hasta 4 futbolistas del Betis casi sobre la línea de gol Ángela Sosa que va a golpear cerradito al segundo palo el remate ahora del Betis el remate de Andrea Medina que estuvo a punto de encontrar portería y ahora quiere salir rápido Misa pero se lo piensa mejor y espera espera que se coloquen sus compañeras pero ahí la tuvo el Betis sí la ha tenido ahí el Betis ahora el Betis que vuelve a adelantar líneas a poner las futbolistas a presionar para dificultar la salida del balón y al final tienen su objetivo con esa recuperación de Andrea Medina que es la pasa Ángela Sosa que también lleva tiene una experiencia dilatada en el mundo del fútbol femenino vemos esa acción en la que ahora se lamentaba Ángela Sosa después de ese choque con Maiz Oroz donde trataba de quitarle el cuero dos minutos para el final Arantxa no sé qué ves de esta primera parte que te guste qué es lo que no te gusta qué cambiarías David tiene que tocar algo David Aznar porque al final creo que el equipo no se está sintiendo cómodo no consigue quizá hacer lo que habían planeado y tampoco ojo a ese balón José Balón Dorín otra vez rematando y fuera de juego de Ana Medina que estaba muy atenta al rebate pero algo pasa con Dorín hay que estar muy pendiente de una jugadora que ha rematado hasta tres veces en las acciones a balón parado que ha tenido el Betis y eso puede ser Chito Madungo además está desmarcada sola con lo cual hay que tener más atención a la marca es que el equipo empezó muy bien muy metido pero por algo no se encuentra cómodo y estos últimos minutos desde hace cinco minutos está un poco perdido sobre el terreno de juego yo creo que es necesario que se llegue al descanso que David Aznar corrija algunas de las situaciones que seguramente que a él tampoco le están buscando y a lo mejor pues también es necesario hacer algún algún cambio o de sistema o de futbolistas para agitar e intentar cambiar el partido hay que resetear está claro pero antes lo va a intentar el Real Madrid viene Maite Maite dentro del área el pase de Maite para Corredera que saca un centro el remate de Aslani no pudo encontrar portería pero por ahí está Sofía Jacobson hay segunda jugada la pone Sofía segundo palo despejaron hasta tres jugadoras del Betis elevándose a por esa pelota Iván Andrés que toca para Olga Olga que golpea trata de finalizar Nuria que quiere sacársela de encima pero viene Sofía Jacobson para recuperar y entregar para Maite Maite que filtra el pase cose, cose, cose no pudo llegar Aslani la pelota Medina yo creo que pensó Aslani no tenía todas consigo no sabía si estaba en fuera de juego o no y también se frenó ahí ¿no? bueno hubiera sido importante que el Real Madrid hubiera conseguido un gol antes de irse al descanso pero si no pues utilizará el descanso para lo que decíamos cambiar cosas e intentar mejorar en la segunda parte todavía hay tiempo a ver cuánto añade la colegiada que solo hay que hay que recuperar el tiempo perdido cuando se atendió a Paula por esa probablemente un minuto no mucho más yo creo que no llegará al minuto pero bueno vamos a ver lo que lo que decreta Olatz Rivera la pelota del Betis lo intenta ahora la carrera por la parte derecha pero toca Iván Andrés para Misa Misa que va a golpear Misa Rodríguez buscando ahí a casi que cabecea lo intenta ahora Kosova Ariasani que recupera la pelota entrega para Jacobson con una jugadora del Betis era Ana González la que ha intentado quedarse con la pelota ahora lo lucha lo pelea Maripaz Vilas entregando para Ángela Sosa y cuidado que tiene espacio el Betis viene Ángela Sosa se va a meter en el área la carrera Claudia Florentino al suelo ojo al remate que se va a quedar muerta la pelota en el área y a punto estuvo otra vez el Betis Arancha que está siendo sinceros siendo mejor que el Real Madrid por lo menos de cara a puerta en los últimos 10-15 minutos de partido en los últimos minutos desde luego que ha estado mejor más yo creo que con las ideas mucho más claras el Real Madrid está como perdido y le va a venir muy bien el descanso y gracias que en esta jugada Rosa Márquez no ha conseguido batir a Misa que se hacía daño vamos a ver si es simplemente un golpe porque la veíamos que se quejaba en su pierna derecha esperemos que sea un golpe y estos minutos estos 15 minutos David Zandar tiene mucho trabajo que hacer en ese vestuario pues tiempo para el descanso tiempo para resetear de momento Real Madrid 0-Betis 0 enseguida les contamos la segunda parte del partido aquí en directo en Real Madrid Televisión hasta ahora mismo en este campo 11 de la ciudad de Real Madrid donde de momento pues no hay goles 0-0 entre Real Madrid y Betis en un encuentro en el que Arantxa Rodríguez no sé qué es lo que más te ha gustado y lo que menos te ha gustado bueno lo que más me ha gustado quizás es el resultado porque el Real Madrid al final se podía haber ido con un gol en contra con esa situación de Rosa Márquez que pudo batir a Misa y lo que menos me ha gustado es que veo que el equipo no está cómodo que al Real Madrid necesita cambiar algo tocar alguna tecla porque ha tenido demasiados errores impropios de este equipo así que esperemos que el descanso les haya venido bien que quizás también sea porque venimos de una semana de parón de selecciones el caso es que se tienen que encontrar a sí mismas para que la segunda parte sea mejor y poder conseguir un resultado positivo va a empezar la segunda parte en este campo 11 de la ciudad Real Madrid está ya todo preparado durante el descanso han estado realizando ejercicios de calentamiento Samara, Lorena, Babs Ari, Kenti y Taixa han estado todas ahí trabajando sobre el césped de este campo 11 por si hubiera que tocar algún tipo de pieza en esta segunda parte realizar alguna modificación que apuntábamos en la primera que quizá el equipo o bien de esquema o bien de jugadoras pues sí que lo necesitaba hoy y la que vemos que de momento se mantiene calentando es Lorena que se va a esa banda a terminar de hacer algunos ejercicios veremos si hay alguna otra jugadora que la acompaña pero yo creo que sí que hay que tocar algo no sé si tácticamente seguramente o también de alguna futbolista para que el Real Madrid se encuentre y pueda realizar el juego porque fíjate esta imprecisión otra vez no es propia de una futbolista como Maite que nos tiene acostumbradas a ser una jugadora muy fiable en todos los aspectos va a poner la pelota en juego el Betis finalmente ha logrado evitar el saque de esquina Claudia Florentino pero pese a todo está muy cerquita del área del Betis o sea que saque de banda peligroso cuando vemos precisamente a Lorena Navarro preparada realizando sus ejercicios de calentamiento y es más ya se ha despojado del chándal de la sudadera o sea que no creo que tarde mucho en ingresar en el partido Lorena sabemos que David Aznar no es muy proclive a hacer cambios antes del minuto 60 pero tiene pinta de que a lo mejor hoy le toca mover alguna ficha antes de ese minuto va Marta tocando para Claudia Claudia que saca la pelota desde atrás la pelea casi casi que golpea en largo a la carrera Cardona veremos si le puede ganar la partida a Cardona que es muy rápida y muy lista estuvo a punto de robarle la cartera a Cardona e insisto ahora Kosovare Aslani se confió en María Valle y Cardona insistió persistió y estuvo a punto de quedarse con esa pelota si y parece que empieza el partido como empezó la primera parte con protagonismo para Marta Cardona por esa banda derecha a pesar de que no pudo continuar con esa jugada de ataque pero esto es importante lo decíamos al principio y lo decimos en todos los partidos Alligue que el Real Madrid tiene que buscar esas bandas para crear peligro con Cardona con Sofía Jacobson y con la movilidad de Aslani en toda la zona de ataque si eso funciona funcionará mejor el equipo pero claro para eso también se necesita mayor precisión en el centro del campo se incorporan ahora Babs y Taisha Moreno a realizar esos ejercicios de calentamiento junto a Lorena Navarro así que bueno preparado para posibles modificaciones David Aznar Marta corredera entregando para Misa Misa para Marta de nuevo tiene que tocar con la cabeza viene Cardona a recibir en cortito ahora se la queda el Betis sale Claudia Florentino cuidado ese balón desde la frontal intentaba marcharse Ana Medina la pelota que se va a quedar suelta toca Olga de cara para Misa Misa se la saca de encima no quiere saber nada de ese balón y ya cabecea de nuevo el Real Betis al Iván Andrés golpeando a la carrera Sofía Jacobson puede tener peligro en el 1 para 1 contra Nuria allá va Sofía Sofía encarando se va hacia la parte izquierda Sofía Jacobson levanta la cabeza saca un centro insiste Sofía Jacobson y va a haber córner para el Real Madrid si se quejaban las futbolistas del Betis de que no había sido córner pero parecía la jugada muy clara por lo menos desde esta posición no sé si en una toma frontal a lo mejor se podía ver algún cambio pero se quejaban de que no había salido a correr a mí me parece que es un saque de esquina bastante claro va Teresa Avelleira desde la esquina coge la pelota con las dos manos para indicar la jugada que va a realizar a sus compañeras varias jugadoras del Real Madrid metiditas dentro el área pequeña un poquito más atrás está también Claudia Florentino Iván Andrés el centro de Ter el remate de Iván Andrés por encima del larguero el remate de la central de Ayer o de Malferit que a punto estuvo de encontrar portería sí que bien esa jugada ensayada que bien la peinó tocó para atrás el cabezazo para atrás de Iván Andrés que casi sorprende a Melín Gerard pero que por poco se fue fuera ahora el Real Madrid vuelve a presionar y hay que buscar la portería de Melín Gerard para intentar conseguir un gol que ponga en ventaja al Real Madrid y que le acerque al objetivo de ganar el partido Claudia Florentino con la pelota se ofrece la parte izquierda Olga sale y Claudia Claudia que avanza nadie le sale así que continúa Claudia con la pelota ahora se le echaron encima tocó para Kasi Kasi que hace un muy buen quiebro para abrir hacia la parte derecha Cardona se va por dentro allá va Cardona levanta la cabeza y encuentra Kasi Kasi que abre una vez más a la derecha ahí aparece Marta Corredera y creo que pito la primera falta la primera falta sobre Kasi si pide el balón otra vez Maite para llevarlo a la zona del centro y empezar desde ahí la jugada a ver si se entona el Real Madrid y está más brillante de lo que ha estado en la primera parte que desde luego lo va a necesitar va a ser Teresa Avellera la que ejecute esa acción Iván Andrés que marcaba un poco ahí pues como como el que lleva el brazo desde el primer equipo ¿no? ¿dónde la quiere? así ella va la pelota a punto estuvo de rematar Iván Andrés que marcó el lugar ahí la puso justo Teresa Avelleira que calidad tiene Teresa Avelleira un golpeo extraordinario donde pone el ojo pone el balón se la pedía Iván uy que daño sí sí ha llegado tarde se ha dado cuenta Rosa Márquez sí y se ha llevado un golpe un golpe importante ahí Marta Corredera verdad que yo creo que quiso ir lógicamente a la pelota pero sí que llegó tarde y le ha podido hacer daño a Marta Corredera después de esa acción de Rosa no es una no es una futbolista que se queje es una futbolista que es bastante dura pero enseguida se escuchó el grito además ahora que se escucha todo pues enseguida los micrófonos recogieron todo y se retuerce de dolor ahí Marta Corredera tendrán que entrar las asistencias médicas vemos a Rosita a Rosa Márquez como se acerca para pedirle perdón y está pendiente de la recuperación de Marta Corredera spray mágico a ver si funciona también con Marta pero vemos que las muestras de dolor son bastante intensas e insistimos que es una futbolista dura que no es una futbolista que suela quejarse más de la cuenta y además según está el partido no me pega que lo haga para por ejemplo perder tiempo si fuera otra circunstancia del partido yo creo que ahí sí que se ha visto afectada en esa acción y esperemos que pueda continuar porque la verdad que Marta está en un gran momento de forma llaman a Lorena parece que va a salir Lorena porque se dirige hacia hacia el centro de campo parecía que la llamaba Izadnar para realizar el primer cambio y deja a Taisha y a Babs calentando para una segunda opción ahora no la veo parecía que iba así sí es que estaba pasando por detrás de uno de los banquillos del Betis y creo que va a ser la primera incorporación si entra Lorena hay dos opciones o que juegue Aslani de media punta y Lorena como referencia en ataque o que quite Aslani bueno vamos a ver porque tiene muchas opciones de configurar el equipo David Aznar a ver por cuál opta de todas formas creo Arantxa que que se metía hacia vestuario Lorena y además ha saltado otra jugadora calenta rápido que no sé si por el tema de correderas será Kenti Robles entiendo por si quizá Marta no pudiera sí lo que pasa que la delegada si hablaba Nuria si hablaba con Lorena como le decía cuando vengas del vestuario bueno vamos a ver lo que nos tiene un poco inalvis bueno lo que vemos es que de momento Marta parece que está bien con lo cual buena noticia aunque ahí si ha hecho algún gesto con la pierna yo creo que se está probando que se va a probar y ahora es una futbolista con una experiencia suficiente como para decirle al banquillo si puede continuar o si no puede continuar porque lo que tengo claro es que que no va a forzar si está mermada de condiciones es Kenti es Kenti la que ya calienta viene Cardona ahora desde la parte derecha el balón que se envenena de Marta Cardona por encima del larguero el centro desde la parte derecha finalmente no encontró rematadora porque se fue directamente fuera y parece que se está probando corredera y que cuando se encuentre bien vaya a dar el ok o no al banquillo y bueno hay que crear peligro hay que crear ocasiones de gol hay que crear hay que llegar a la portería del Betis para intentar cambiar las circunstancias de este partido y según se vayan acercando y según lleguen las ocasiones seguramente que también crecerá la confianza que ahora parece un poquito debilitada de las futbolistas del Real Madrid es verdad que es un partido no sé con qué adjetivo lo definiría pero está un poco como en tierra de nadie parece que ninguno de los dos equipos está tomando de todo el mando es que parece como que si le faltaran un poco de energía o sea como algo necesita algo el partido para cambiar y que la situación sea distinta ahora es Ángela Sosa sí, malas noticias sí, tiene pinta malas noticias para el Betis porque vamos Ángela Sosa es sin lugar a dudas la futbolista más determinante de este equipo así que veremos si puede o no continuar Ángela Sosa la futbolista de 28 años también realizando ejercicios de calentamiento varias jugadoras del Real Betis recuerden que el banquillo está Ana Bea Otermin y Lucía Méndez no tiene no tiene muchas más alternativas Juan Carlos Amorós parece que es un problema en la pierna en la pierna derecha sí, cambio vida y cambio Ángela Sosa problema muscular y cuando tienes un problema muscular pues no puedes continuar sobre el césped porque el golpe lo puedes aguantar a la rancha pero las lesiones musculares continuar significaría acrecentar ese dolor acrecentar esa lesión y acrecentar también el tiempo de recuperación porque al final si te rompes si tienes un problema muscular pues una roturita un desgarro una sobrecarga o sea puede haber un montón de opciones pero si se te rompe más pues al final es mucho peor por lo que tú dices porque una rotura en función de de los centímetros ¿no? es más grave o no y te lleva más tiempo para recuperarte y yo creo que en ese sentido bueno Ángela Sosa lleva mucho tiempo jugando al fútbol y conoce su cuerpo perfectamente y si ve cualquier posibilidad de perderse mucho más partidos al final va a salir del terreno del juego bueno pues va a poner la pelota en juego Misa Rodríguez a la espera de ver posibles modificaciones tocando Misa para Claudia Florentino entrega para Marta Corredera abre para Iván Andrés 55 de partido 0 a 0 en el marcador Olga Olga que controla con pierna izquierda toca para Sofía Jacobson intentaba devolver Olga ahora avanza el Betis sale bien Iván Andrés para hacerse con la pelota se frena Ivana toca de cara para Maite Oroz Maite que se apoya en Claudia Florentino saliendo desde atrás allá va Claudia entrega para Marta Marta que no pudo hacerse del todo con el control de ese esférico y aprovecha esa imprecisión Andrea Medina para recuperar la pelota que no sabemos si es porque no está bien del todo o simplemente porque ha sido una imprecisión parece que está absolutamente recuperada y que solo haya sido un error pelota arriba cabecea ahora Teresa Avelleira viene casi casi que se puede hacer con la pelota veremos a ver si casi encuentra un buen pase ahí corre Marta Cardona pero pelota demasiado larga pelota que una vez más se marcha fuera de de los dominios del terreno de juego en una semana en la que bueno hay que recordar también Arantxa que va a ser importante porque empieza el Real Madrid su participación en la Copa de la Reina será el miércoles efectivamente partido único contra el Madrid y a ver y además fuera que no se jugará en la ciudad Real Madrid Valdebas y que además es curioso porque se jugará en Copa y luego se volverá a jugar se repetirá el duelo en Liga es un rival complicado un rival que a lo mejor destaca más por ser un equipo compacto difícil de de batir más que por tener alguna estrella que destaque y desde luego que es una semana muy intensa la que tiene el Real Madrid por delante y ahora sí que parece que se van a realizar los cambios en el Real Madrid no sé si uno o dos porque parecía que Kenti también estaba ya preparada para salir con lo cual significa que Marta Corredera o no se encuentra a tope ah no es Vaps es Vaps que bueno pero puede también entrar y mover alguna de las centrales vamos a ver como reestructura el equipo David Zadnar con esas espérate que viene Aslani viene Aslani por la parte izquierda lo puede intentar Kose encarando muy segura ahora María Valle la deja Aslani para Jacobson Jacobson que se marche intentaba encontrar a Aslani otra vez cortando la pelota el Betis viene Maite Maite Orozki insiste ahora para Teresa Avelleira que bien se dio la vuelta Teresa Avelleira dejándola para Cardona Cardona para su compañera lo ha intentado ahora con un golpeo lejano pero nada no encontró portería una vez más ahora creo que era Maite Oroz hay que llegar hay que ser más precisas en ataque tener más confianza en las jugadoras y en la elaboración de esas acciones de ataque para ir creciendo para que el equipo crezca yo creo que me da la sensación como si el Real Madrid no tuviera la suficiente confianza como si subiera un poco el partido no sé si los minutos ahí también veíamos a Ari que se incorpora en entrenamiento bueno algo tiene insisto algo tiene que tocar David Zandar para que esto cambie y hemos visto que otra vez minuto 60 es cuando va a hacer las incorporaciones más o menos el entrenador del Real Madrid y van a entrar Kenti y va a entrar Babs también van a entrar las dos vemos ahí a Kenti Robles preparada vemos a Babs o sea que probablemente vaya a ser jugadora por jugadora los cambios yo creo que se retirará por corredera y algunas centrales alguna que pueda tener problemas son muchos minutos y nos vemos también si pensando en el próximo partido porque no hemos visto a Ivana ni a Claudia Florentino ojo al disparo gol del Betis gol del Betis gol de Aisha Salvador la jugada por la parte derecha estaba el equipo lo estamos diciendo un poco despistado un poco dormido vamos a decir y lo ha aprovechado el Betis para marcar su gol sí bueno venimos comentando desde mediada la primera parte que el Real Madrid no se sentía cómodo que estaba cometiendo muchos errores sobre todo en defensa y que esos errores al final de momento se estaba salvando porque no estaba abriendo puerta el Betis pero ahora Aisha Salvador sí ha conseguido batir a Misa así que más difícil todavía habrá que hacer los cambios y habrá que agitar el equipo y sobre todo tener más precisión en defensa pero también tener iniciativa en ataque porque el equipo no está creando el suficiente peligro con toda la artillería que tiene delante igual te viene bien este gol para espabilar y despertar y que te metas el partido y que seas consciente de que todavía tienes tiempo para remontar y que necesitas remontar para no perder esos puestos de arriba y meter presión a tus rivales directos claro pues Claudia y Kenty Claudia y Corredera que dejan su sitio a Kenty y a Babs jugadoras por jugadoras a la lancha pero bueno refresco para esa parte derecha yo creo que en ataque sobre todo sí que es verdad que la posibilidad de Kenty pues una jugadora mucho más intensiva con más llegada y que puede generar peligro y sobre todo porque estábamos viendo que Corredera había sufrido después de esa entrada de Rosita que no se encontraba en perfectas condiciones y va bueno que lleva tiempo de inactividad y entiendo que también David la quiere activar pensando en los próximos choques que tiene el Real Madrid aunque primero hay que activar este y Ángela Sosa que se recuperó de lo que parecía un golpe muscular pedía el cambio pero se probó y ahí está ahí está aguantando sobre el césped de momento el Betis que se pone por delante con ese gol de ahí se ha salvador así que ahora al Real Madrid le va a tocar remontar Teresa Avelleira buscando a Olga Carmona en la carrera despejó bien la defensa esperemos que como tú bien decías Arantxa que esto sirva para activar un poquito al Real Madrid viene Aslani entregando para Maite Oroz busca a Kassi Orelia Kassi que levanta la cabeza veremos a quién puede encontrar la francesa busca a Kenti Robles primera aparición de la número 2 del Real Madrid tocando para Kassi Kassi que filtra el pase despeja bien Dorín y es que fíjate a llegar a que has nombrado a Kassi apenas estamos viendo el centro del campo y si el centro del campo no participa en el partido no tiene protagonismo pues al final es mucho más difícil llegar a la portería contraria así que tendrán que crecer o tendrán que intentar tener más el balón en la elaboración de la jugada tanto Maite como Kassi como Tere que la hemos visto más también porque es la encargada de ejecutar los balones parados Bueno la jugada ahí ahora intentaba marcharse Sofía Jacobson se la va a quedar Kenti Robles Kenti que aguante y toca para Kassi Kassi que busca el pase hacia Marta Cardona Marta Cardona la deja de cara para Maite Oroz busca a Olga Olga que controla en la parte izquierda se puede marchar Olga que es muy rápida saca el centro Olga el remate lo buscaba Kosovar Aslan y le ganó la partida a Dorín que está realizando un partido espectacular lo cierto es que la defensora del Betis está cuajando un partido sensacional viene Teresa Avelleira y golpeó desde larga distancia a las manos de Benin tanto en defensa como en ataque porque en ataque también ha sido protagonista en alguna de las acciones a balón parado en esos saques de esquina ha tenido hasta tres oportunidades de rematar en una posición bastante clara y sí está brillando la central Betica pelota de Ivana Andrés Ivana que controla abre hacia la parte derecha donde viene Marta Cardona Marta Cardona que la deja para acá si casi que levanta la cabeza veremos si encuentra alguien lo hace con Sofía Jacobson allá va Sofía Jacobson filtra el pase Sofía Jacobson directamente a los dominios de Benin que ahora ya empieza otro partido bueno ya lo había empezado en el minuto cero pues ahora en el 63 y por delante en el marcador imagínate ahora mucho más y ella sabe que puede arañar en cada ocasión en la que el balón llega al área pues fíjate casi un minuto un minuto y medio pues tiempo que gana y que favorece a su equipo y estaba viendo ahora en esa última jugada como ha tenido que que Sofía irse hacia la banda derecha porque no ve que tenga incidencia por la banda izquierda y han coincidido las dos tanto Marta Cardona como Sofía intentando buscar una o iniciar una acción de ataque del Real Madrid por la derecha está teniendo problemas el Real Madrid en la elaboración de la jugada y en la creación sin duda de peligro ahora tarjeta amarilla para Ana que también parecía clara pues ya ha visto una rosa y ahora ver a segunda Ana González esa acción sobre Teresa a Belleira también se dolía por detrás bueno parece que se recupera sin ningún tipo de problema la jugadora del Real Madrid y va a hacer más cambios parece que va la delegada del equipo a hablar con el delegado de campo para realizar más cambios y no sé si está Isa la que estaba viendo que se movía por detrás del banquillo del Betis para ser la mujer cambiada viene Maite Maite que entrega hacia la parte izquierda para Babs Babs que sale con el balón controlado y busca la conexión con Olga Carmona controla Olga Carmona Olga que toca de cara para Tere Tere que intenta aguantar aguanta Teresa a Belleira si se prepara Taiza y Arancho has tenido un ojo creo que es Taiza la que va a ingresar yo creo que lo que necesitas es tocar el centro del campo o la parte de o la parte de arriba la delantera tienes que meter algo de refuerzo y algo de frescura para buscar peligro y para intentar acercarte a la portería de Meringer viene Iván Andrés Iván Andrés con la pelota Iván que abre hacia la parte derecha y controla Kenti Robles le escapó ese balón y veremos si puede hacer ya el cambio David Aznar o si espera a la siguiente jugada y le está explicando algo a Taiza verdad que normalmente el cambio suele ser por Teresa Belleira pero no sé si hoy como bien has apuntado quizá Kassi no está teniendo su mejor día hoy está siendo más opaco el partido de Kassi veremos a ver cuál es la idea porque está diciendo que se situara con un 2 a lo mejor puede ser un doble pivote que se quede en Kassi y Taiza y la da significada Kenti el golpeo de Kenti perdón Arantxa lo intentaba la mexicana desde larga distancia y el balón cerquita del larguero decía un disparo decía que podía ser Maite a lo mejor la sacrificada no sé vamos a ver y poner ese doble pivote de Taiza y Kassi que también ha funcionado muy bien en algunos partidos pues mira se va a número 6 se va Kassi sí no estaba siendo su mejor día y Kassi que es la que se retira que habrá que ver es la disposición ahora del equipo porque sí que me daba la impresión como tú decías Arantxa que David estaba dando alguna orden como de cambiar el esquema yo creo que va a ser un 4-4-2 que se va a ir Teresa Belleira a la parte izquierda se van a quedar Taiza y y Maite en el centro Marta a la derecha y arriba Sofía y Aslani algo así porque tiene que cambiar ahí va Sofía y Jaco son precisamente por la parte izquierda estaba en posición antirreglamentaria eso decretó la asistente de de Olatz Rivera Olmedo así que entramos ya en ese tramo final 23 últimos minutos de partido vale el gol de Aisha Salvador en el minuto 60 queda todavía tiempo hay tiempo suficiente quedan quedan 23 minutos para intentar cambiar esta dinámica pero desde luego que el partido se ha puesto muy costa arriba del Real Madrid y el Real Madrid no consigue despertar parece que está un poco adormecido después de este parón que le ha venido pues por lo que estamos viendo muy mal después de que se fuera al parón habiendo conseguido dos victorias ante el Depor y ante la Escuela de Fútbol Logroño muy importantes que la mantenían arriba se está contagiando con la crisis que están viviendo muchos de los equipos especialmente los de la zona de arriba va a poner la pelota en juego el Real Betis cuidado ese balón que se va envenenando y a punto estuvo el Betis de encontrar el tanto en la cabeza de Maripaz Vilas otra oportunidad más a balón parado y llevan ya unas cuantas Arancha en las que el Betis tiene muchas facilidades para levantar y yo creo que entiendo que uno de los cambios por ejemplo del Depor ha sido precisamente por eso para evitar ese dominio que estaba teniendo el Betis en las acciones a balón parado pero ahora hemos visto otra nueva jugada y se siente el Betis cómodo con esto y claro para ellas estar en el minuto 70 por delante en el marcador pues imagínate cómo va a ser el partido de aquí hasta el final y no es una crítica que cada uno aquí juega sus bazas y tiene que mirar por su bien pelota que ya tiene Marta Cardona Cardona que despeja arriba a la carrera sale Olga Olga que va a encimar para tratar de dificultar la salida de balón de Melín pero ese balón acaba en los dominios una vez más del Real Betis es Maripaz Maripaz que aguanta viene bien Aslani para arrebatarle la pelota ahora se recupera Maripaz le roba la cartera eso sí con falta a Olga Carmona así que habrá pelota para el Real Madrid los mayores problemas el Real Madrid lo está encontrando no solo la defensa como tú has dicho que está sufriendo en esos balones a la hora de un parado sino que no encuentra claridad no está no está siendo brillante ni está encontrando la manera de hacer daño al Betis en defensa le cuesta mucho el Betis tapa muy bien los huecos y no encuentra facilidades viene el Real Madrid por la parte izquierda estaba en posición muy injustita antirreglamentaria a mí esta sí que me pareció más justa sí venía de atrás Olga no sé habría que verlo pero parecía extraño que hubiera sido fuera de juego esa acción y en el minuto 92 le ha ganado el partido el Sevilla al Atlético de Madrid también que era el otro partido que nos faltaba por comentar bueno no es fuera de juego vamos de ninguna es que venía en carrera es que era difícil porque no estaba ni adelantada pero bueno no sé que habrá pensado la colegiada para señalar esa acción ahí una acción desde luego muy controvertida porque estaba en posición muy clara muy legal en esa oportunidad Olga y ya sabemos el peligro que tiene Olga cuando tiene cuando tiene espacio para correr por delante así que ahí el error de las árbitras Iván Andrés controla la pelota juega para Babs Babs que va a salir por la parte izquierda tiene metros Babs se ofrece ahora Teresa Avelleira controla la gallega se da la vuelta no encontró a nadie ahora Teresa Avelleira pelota que acaba en los dominios de Misa Rodríguez va a entregar ya Misa Rodríguez veremos sin cortitos y decide jugar el largo lo hacen corto para Iván Andrés Iván que ahora ya tiene que aguantar la presión de Rosa Babs despeja el largo aguanta y despeja bien ahora también la defensa del Real Betis insiste Ángela Sosa entregando a la parte derecha roba bien Kosovar Aslani estimó Olas Rivera que lo hizo con falta así que hay pelota para el Betis lo peor es que entres en un bucle de desesperación que te empieces a alimentar porque todo te sale bien te sale mal y que no consigas avanzar yo hay todavía tiempo creo que son 20 minutos los que quedan por delante y a lo mejor habría que cambiar algo tácticamente para que el equipo tuviera más facilidad para poder realizar internadas tanto por la banda derecha como por la izquierda para que encontraran esos huecos Sofía y Marta para que fueran más protagonistas y a lo mejor meter algo de refresco en ataque que todavía quedan cambios y sobre todo quedan muchísimo tiempo pelota dentro del área que se va a perder directamente no sé cómo lo ves tú pero sí que es verdad que yo creo que está siendo uno de los partidos no voy a decir de los peores pero sí que los que más le está costando al Real Madrid crear oportunidades de peligro porque realmente oportunidades claras y manifiestas de gol no ha habido muchas ha habido pocas llegadas claras para el Real Madrid ha tenido más el Betis para ser justos es que veo un Real Madrid más desdibujado que en otras ocasiones no sé si le ha afectado mucho el parón de selecciones pero no desde el principio me ha parecido que no encontraba su lugar en el campo que no se encontraba cómodo y que al final pues estaba cometiendo ciertos errores en defensa que le podían costar caro como así al final ha sido veo que falta algo para que las futbolistas se atrevan a tener más opciones y llevar más peligro a la portería contraria ahí llega Kenty que consigue sacar un centro despeja otra vez Dorín ha dicho la guardameta perdón la colegia que había salido estaba muy justo pero Kenty corrió y es verdad que Kenty siempre genera muchas acciones también en ataque desdoblando y entendiéndose bien con Marta Cardona va a poner la pelota en juego Merín 73 de partido asomándonos ya al último cuarto de hora de encuentro de momento gana el Betis desde el 60 lo hace con el tanto de Aisha Salvador Ivana buscando ahí para Taisha Taisha que abre a la parte derecha ahora no encontró ni a Sofía ni a Kenty despejó Ángela Ángela Sosa y ahora dan el saque para el Betis yo creo que aquí sí que sí que ha acertado porque me pareció que tocaba en una jugadora del Real Madrid y la desesperación de Sofía que protesta eso y luego ves que al final tienden las dos a venirse a la zona derecha tanto Marta Cardona que la vemos más reservada como Sofía intentan buscar opciones para poder hacer daño al Betis pero no encuentran no encuentran su sitio no se están encontrando en el día de hoy durante los 75 minutos que casi se van a cumplir ya de partido pelota que ya tiene el Betis ahí continúa también calentando tanto Lorena Navarro como Ari y probablemente pues también sea momento de que una de las dos o incluso ambas pues ingresen en el terreno de juego para hacer una una delantera para tener una delantera digamos más posicional sí a tener también gente de refresco que al final pues tanto Sofía como Aslanian han jugado con su selección también Marta Cardona ha jugado con España es decir que las tres futbolistas que tienes en ataque vienen de sumar partidos y precisamente de no descansar en estos partidos no sé lo que lo que estará pensando David Aznar pero entiendo que tiene que tocar algo para cambiar ojo al robo del Betis ojo al robo del Betis no sé si con falta aparece Rosa Márquez al suelo Bafs pero llega en segunda instancia al suelo Ibana entre Bafs e Ibana desbarataron la oportunidad del Betis ahora tiene que salir rápido tiene que intentarlo el Real Madrid por medio de Taixa Moreno balón el largo para Marta Cardona la baja con la espuela mucha clase tiene Cardona Cardona que se va por dentro veremos si encuentra alguien lo hace ahora con Teresa Avelleira pegadita a la línea de Cal en la parte izquierda allá va la gallega Teresa Avelleira intenta filtrar el pase buscando a Aslani Aslani tiene tiempo dentro del área para controlar aguanta Kose se da la vuelta intenta sacar el centro aparece Sofía Jacobson para incomodar y creo que ha señalado creo que es corner ¿no? si toca la mano o ha pitado penalti ha pitado penalti por mano de la jugadora del Betis es verdad que en el tiro de cámara no veíamos bien la jugada pero aquí la pone Aslani y si si no puede bueno además en este fútbol ha quedado muy claro que siempre que te vas al suelo con la mano arriba es penalti y no hay mayor discusión no hay mayor discusión tampoco tampoco creo que que lo discutía mucho me parece que era María Valle la jugadora que le daba con la mano si era María Valle que le estaba diciendo está intentando explicarse ¿no? que lo ha hecho en una posición pero bueno es penalti claro pues otra una oportunidad ahora sí clarísima lleva 7 de 7 el Real Madrid desde el punto de penalti esta temporada allá va Kosoval Aslani golpea Aslani gol 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 de Kosoval Aslani que pone el 1 al 1 el 1 a 1 en el 76 la delantera sueca empata el partido del Real Madrid y ahora queda por delante mucho tiempo para tratar de ganar este gol sí quedan 15 minutos necesitaba algo así estábamos viendo también que había cambiado un poco la disposición que ahora David había situado como tú decías a Teresa en la izquierda a Cardona en la derecha a Sofía y a Aslani en las referencias en ataque y eso le ha venido bien a Aslani que se siente mejor teniendo también una delantera por delante un gol que esperemos que dé alas al Real Madrid que se centre en el partido y que pueda conseguir el segundo tanto que significaría que se remonta a este encuentro que se había puesto muy costa arriba y sobre todo también tener mucho cuidado en defensa para no cometer las imprecisiones que se están produciendo es el decimo cuarto gol de Kosoval Aslani lo que va de temporada ahora ya sale el Real Betis intentando reaccionar pero viene de nuevo Taisha Moreno tiene espacio para correr Sofía Jacobson estuvo atenta a la defensa para despejar ese balón María Valle ahora tratando de olvidar ese error ese penalti que acaba de cometer y que ha propiciado el 1-1 del Real Madrid viene Babs Babs con la pelota tiene que despejar la defensa alemana así que pondrá ahora de nuevo la pelota en juego el Real Betis ahora hay que también centrarse estar con todos los sentidos en defensa para no cometer imprecisiones para no cometer errores y queda mucho tiempo sobre todo hay que tener la cabeza fría porque son 12 minutos y hay tiempo de sobra para conseguir un gol que supusiera la remontada Maripaz Vilas Maripaz que la pone dentro del área se lanza ahí Quentin Robles para despejar tiene que tener ahora el Real Madrid esa oportunidad de salir rápido está Sofía Jacobson con la escopeta cargada con ganas de correr y cuando Sofía tiene metros para correr es muy peligrosa lo intenta ahora Taisha Moreno pero roba Ángela Sosa recuperó bien la futbolista de Real Betis es que no puede más pero está realizando un gran partido bueno es que muchas veces al final tienes mucha clase tienes mucha calidad y llevas mucho tiempo en el fútbol y sabes perfectamente leer estos partidos y la importancia que tienen a mi particularmente la verdad Ángela Sosa es una futbolista que me encanta es una buena futbolista una buena jugadora muchísima calidad y ahí va otra vez el peligro del Betis en ataque Dorín tener otra oportunidad ahí a balón parado y como sea pelotona están todas buscando porque al final lo que quieren es buscar o tener una oportunidad a balón parado por arriba jugada de estrategia ahora sale muy atenta Misa Rodríguez Misa que va a poner la pelota en juego 79 de partido empató Kosovare Aslany desde los 11 metros Misa entrega para Ivana Andrés Ivana apoyándose en Maite cabeza fría y corazón caliente ¿no? Kenti Robles Cardona Cardona que trata de darse la vuelta le robó la cartera Medina allá va Andrea Medina que se marcha muy bien cuidado que avanza Andrea Medina nadie puede pararla una carga ahora y Kenti Robles estimó que era falta la árbitra del partido al final había que frenarla también había que salir para ayudar que estaba haciendo un eslalón Andrea Medina que decíamos antes del partido que era una futbolista que tiene un futuro por delante seguramente envidiable y lo que ha hecho la verdad que es una jugada de mucha mérito ha ido de dos jugadores del Real Madrid y ha tenido que ir Kenti a poner un poquito de orden con cierta facilidad sin apuras además ha ido superando obstáculos y otra oportunidad de balón parado Arantxa que todavía no ha cumplido los 17 16 añitos que tiene otro balón hay que tener otra vez cuidado jugada idéntica a la que acabamos de ver antes Rosa Márquez caía hacia la izquierda para buscar la jugada de estrategia ahora parece que no que van a buscar a Dorín acaba el golpeo directo a Ángela Sosa con la barrera sale el Betis se abre a la parte izquierda tiene que salir ahí Misa Rodríguez se hace con la pelota la portera canaria que ya quiere salir rápido se le pone delante para evitar el saque ahora la futbolista del Betis ya todo vale en estos instantes finales mucha tensión mucho en juego el Betis jugándose la salvación el Real Madrid que si gana podría ser segunda es muy muy importante estos lo que pasa en estos 10 minutos mismo la clasificación que está el Real Madrid con este empate con 54 puntos 55 tiene Levante en la segunda posición y por detrás pues fíjate viene la Real con 50 los mismos que la Granadilla 48 tiene Madrid 42 el Atlético o sea mucha mucha igualdad y muchos equipos tratando de meterse en la lucha por Europa para el Betis pues más o menos lo mismo está ahora mismo un punto de la salvación Aslani Aslani dentro del área aguantó bien Dorín que evitó la progresión de la sueca ahora mismo el Betis se encuentra un punto de la salvación que marca el español con 23 son 22 puntos para el Betis 25 tiene el Rayo Gallecano y ya por debajo está la escuela de fútbol Logroño con 19 los mismos que Santa Teresa y 17 tiene el Deportivo que ya se antoja muy complicada esa salvación queda mucho es verdad queda mucho por delante el Betis todavía tiene opciones de estar ahí para poder estar el año que viene en la liga ellas que será una liga totalmente profesional una liga diferente y ahora está la lucha de esos equipos de no bajarse de este barco y va a entrar al campo Lorena Navarro Arancha va a ser la bala que quiera gastar David Aznar la bala que le queda ¿Sabes lo que me acuerdo yo de Lorena Navarro? El gol contra Santa Teresa que dio que fue un partido muy duro un partido en el que el Santa Teresa hizo un planteamiento tremendo para que el Real Madrid tuviera muchas dificultades y bueno pues no llega a ser en esos momentos de descuento por ese gol de cabeza de Lorena Navarro pues hubiéramos hablado de un empate Ahí va Olga Olga desde la banda la pone Olga el remate lo intentaba Sofía Jacobson corre a Aslani ojo eh penalti que ha pasado ahí toco la pelota Aslani ha señalado fuera del juego ¿de quién? no sabemos muy bien porque es una la hace Aslani va como una bala para intentar arrebatarle el balón y que llegara a la pelota pues quizá de Jacobson no sé si estaba pero vamos Aslani estuvo muy atenta para salir rápido de Jacobson puede ser en ese centro de Olga está por delante de Dorin y ahí estuvo muy atenta a Aslani que yo creo que si hubiera seguido la jugadora hubiera sido penalti el segundo el cambio pues con toda la carne y el asador porque se va a Teresa Valleira tampoco te queda otra o sea al final lo que necesita son los tres puntos y Teresa ha hecho un partido mucho mucho desgaste ahora modificará otra vez el esquema volverá a poner a Sofía en la izquierda y a Lorena como referencia en ataque y un poquito por detrás a Aslani pues a ver si esa es la fórmula para tratar de llevarse el partido aparece Maite Maite que entrega para Sofía Sofía toca atrás para Olga Olga entregando nuevo para Sofía Jacobson veremos si puede sacar el centro Sofía Jacobson Dorin que despeja a correr Kenti Robles veremos si tiene tiempo para poner un buen centro allá va Kenti toca atrás intentaba conectar con Marta Cardona sale rápida ahora Iván Andrés para hacerse con esa pelota va a buscar el centro o no entrega en cortito finalmente para Kenti Robles se lanzó al suelo pero ahora estamos viendo un Real Madrid más entregado un Real Madrid que no tiene nada que ver con el que hemos visto en prácticamente los 70 minutos anteriores y ahora si busca la portería de Melín Gerard incluso con más acierto y se ve a los futbolistas pues que han subido la revolución es un pelín Ivana Ivana que la pone buscando a Lorena Navarro corta Dorin Dorin que la sacó bien Ángela Sosa la manda más lejos todavía aproximándose lo máximo posible al área de Misa aparece Taisha para controlar Maripaz que no logra hacerse con la pelota al suelo Iván Andrés Pito la falta toca primero la pelota Iván Andrés pero es verdad que luego se lleva por delante Ángela Sosa sí está siendo protagonista desde luego en todo lo que le pasa por el Betis y a ver el cambio y creo que se va Maripaz ¿no? sí se marcha Maripaz Vilas y entra Dorosal número 12 Bea Parra pues al final también refuerzo que Maripaz Vilas ha hecho especialmente en la primera parte un muy buen partido poniendo muchas dificultades a las defensas del Real Madrid dos futbolistas veteranas Maripaz de 33 años Bea Parra pues los mismos también 33 años la delantera que va a entrar en estos instantes finales de partido 85 de encuentro 5 para el 90 todo por decidir nos queda vamos lo más interesante del encuentro pelota a las manos de Misa Rodríguez va Misa Misa que abre la pelota para hay que ir con toda arriba son 5 bueno 4 ya y el descuento vamos a ver esta jugada de Sofía Jacobson aguanta Sofía Jacobson filtra el pase viene Cardona Cardona en el área se lanzó al suelo muy atenta ahora para cortar el avance la defensora del Betis y a ver saque de banda de nuevo para para el conjunto de Juan Carlos Samoros ahí con todo arriba ahora Olga también se quejaba pensaba que había tocado en una futbolista del Betis vemos al banquillo a Jessica que no puede jugar a otras futbolistas como Samara totalmente activadas ahí mucho mucho en juego Arantxa lo decíamos al principio de la retransmisión y cada minuto que pasa si cabe va cogiendo un poquito más de importancia de hacerse con los tres puntos la pone Sofía Jacobson dentro del área Lorena ojo Lorena Lorena para Cardona el balón en el área nadie pudo rematar y Lorena Navarro que bueno haciendo gala de su habilidad en ese tipo de acciones en esos conocimientos de artes marciales efectivamente pues estuvo a punto de poner un centro fantástico es que bien lo hizo Cardona que quiso prolongar y ahí ni Kenti ni Asani pudieron llegar pero oportunidad desde la esquina ahora para el Real Madrid ojo al centro cerrado primer palo Babs intentaba rematar controlor a Kenti puede tener tiempo sale rapidísima la defensa del Betis Olga que abre a la parte izquierda viene Cardona que va a encararse marcha de la primera avanza Marta Cardona puede buscar un centro se frena Marta Cardona quiso servir por bajo intentando conectar con Taiz aguanta Cardona Cardona que se marcha saca ahora sí y el centro a las manos de Berín Gerard que se tirará ahora su tiempo le llevará su tiempo el sacar de portería y este Real Madrid es el que echábamos de menos el que añorábamos ¿no? ojo ahora a Dorín tiene problemas normales el esfuerzo y el partido que ha hecho también ha sido máximo esfuerzo y como Lorena intenta ayudarla para que para que se recupere enseguida echando una mano Lorena a la defensa central del Betis que como decimos ha hecho un partido estratosférico ¿no? Pues la verdad es que que está siendo sensacional pero pues no sé si si se ha terminado su participación o si o si pretende arañar ahí unos segundos más me he fijado en el momento en el que en el que cogía la pelota con con las manos Berín era el minuto 87-20 hace justo un minuto ahora mismo que que Berín se hacía con la pelota así que a ver cuánto lo decide alargar la colegia de Olach Rivera quiere quiere vamos arañar cualquier segundo Lorena Navarro es una es una portera experimentada y sabe perfectamente manejar estos tiempos y además con la sobriedad que lo hace porque no se la ve ni temblar ni ponerse nerviosa ni nada por el estilo lo tiene muy claro cuál es su objetivo a ver otra vez esta jugada de ataque Olga entregando para Aslani Aslani para Taiza veremos cuánto añade la árbitra aparece ahora Sofía Giacosun por la parte izquierda mete el centro Sofía las manos de Melin Gerard esto es lo que hemos echado de menos durante todo el partido las internadas los centros que hubiera jugadoras esperando el remate ahora estaban ahí Lorena como referencia fijada vemos perfectamente la posición en la que han acabado el partido con Aslani en la zona que a mí también me gusta me parece que brilla más por detrás justo de la delantera hay tiempo venga a ver cuánto añade la colegiada y a ver si en 3-4 minutos que mínimo que 4 que de alargue todos pendientes al Madrid tenga tiempo para poder dar la vuelta completamente al marcador todos pendientes de ese cartelón para contarles en cuanto lo veamos cuánto más se va a jugar en este campo 11 de la ciudad de Real Madrid Misa Rodríguez Misa que entrega para Babs abriendo hacia Olga Olga que controla con la parte izquierda juega Olga para Aslani Aslani que toca para Maite Maite para Aslani Aslani para Taisha combinando ahí en el centro del campo Taisha Moreno 4 minutos más se va a jugar llegaremos al 94 en la ciudad Real Madrid ahí nos lo ofrece nuestros compañeros Taisha tocando en cortito atrás bien Iván Andrés son muchos 4 minutos hay tiempo hay que hay que buscar hay que estar precisas ahora para intentar conseguir ese ese gol que sería muy importante para el equipo Ángela Sosa controla cuidado cuidado porque ahora sale el Betis rápido mala experiencia tuvimos con una jugada así en el último partido en casa contra contra el Levante tal cual después de que el Real Madrid buscara y acechara el tanto pues al final fue Levante el que el que consiguió marcar insiste el Betis por la parte derecha avanza ahora el conjunto semillano roba a Maite agarrón a Maite hay que cortar esas jugadas lo tienen claro las futbolistas del Betis a la tarjeta al banquillo se quejaba y Juan Carlos Amoros que también está jugando su partido lógicamente la banda y veremos veremos 91 de partido se van a jugar tres más hasta el 94 vamos a llegar insistiendo el Real Madrid y dejando que que corra el crono el Real Betis fíjate el esfuerzo que han hecho las futbolistas del Betis que ahora vemos Ana González la que también sufre de esos tirones revolcada de dolor pues intenta su compañera que se recupere pero el Betis ha corrido mucho ha hecho un esfuerzo increíble y no ha tenido tantos futbolistas de refuerzo como ha tenido el Real Madrid de hecho va a hacer ahora un cambio a entrar a Hernández y a ver por cuál es la futbolista si entra por Ana González que es la que se retuerce de dolor la que estaban intentando ayudar sus compañeras o si Juan Carlos Amorosa ha ordenado otro cambio vamos a ver enseguida cuando la cuarta árbitra pues efectivamente Ana González que se retuerce de dolor parece que no era para perder tiempo sino porque realmente no podía ya con con las botas ¿no? se suele decir deja su puesto a Ana Hernández y nos hemos comido un minuto un minuto más pero bueno en este tipo de acciones sí que es verdad que ahora los árbitros suelen regalar ¿no? bueno suelen hacer justicia hacer ese alargue sobre el alargue para que se llegue hasta el tiempo que inicialmente habían estimado oportuno la pelota la tiene Misa uno y medio para llegar al 94 deberíamos llegar al 95 la pelota la tiene Maite Oroz Maite controlando veremos que hace Maite se frena busca apoyo lo encuentra en Taisha Moreno allá va Taisha quiere insistir el Real Madrid pelota de Taisha larga hacia alguna futbolista que se incorpore es Aslani el golpeo de Aslani se marchó por encima del larguero el golpeo de Kosovare Aslani que la verdad que lo hizo pues fenomenal porque tenía que finalizar y finalizó sí aparte no tenía ninguna compañera para poder filtrar un pase o que viera algún desmarque eligió la mejor opción y se fue el balón por muy poco y ahora me subo las medias me tomo mi tiempo y así voy arañando 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 porque el resultado desde luego que para el Betis es quizá más positivo porque insistimos esta no es la liga del Betis Iván Andrés que cabecea parece Kosovare Aslani quería sacar ese balón lo peleaba Loraina Navarro e intenta ahora bajarlo Maite es muy difícil ahora bajar la pelota muchas imprecisiones en estos minutos aparece Maite Maite que se la va a quedar recibe la atarascada de dos jugadoras del Betis que salen con la pelota controlada se la va a quedar finalmente Kenty Kenty Robles que avanza hacia la parte derecha va buscando su banda donde se siente más cómoda para avanzar también la espera Marta Cardona pero ahora es que el Betis está repregado en apenas 20 metros están las 11 jugadoras claro lógicamente cerraditas ahí esperando la jugada del Real Madrid Taisha Moreno Taisha para Sofía se da la vuelta Sofía Yacos un capone Sofía Dorín despeja esto no acaba aquí intenta sacarle al Betis cuidado que ahora puede salir rápido por medio Bea Parra la carrera Bea Parra sale Misa Rodríguez muy atenta Misa para despejar insiste ahora el Real Madrid lo hace por medio de la Navarro se va a quedar la pelota sí 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 le dan 30 segundos más la falta sobre Taisha no quiere perder ni un instante Taisha toca para Maite Maite para Taisha ahí tiene espacio Kenti Robles la va a poner Kenti el centro de Kenti Robles despeja Dorín aparece Sofía Yacos un segundo palo es la última hay que acabarla Sofía Yacos que toca atrás para Olga Olga Carmona que la va a poner se fue pone encima del larguero y ahora sí que sí Arantxa sí esto se ha terminado se acabó el partido lástima que el Real Madrid no jugó todo el partido como ha jugado los últimos 10-12 minutos mucho esfuerzo fíjate las futbolistas del Betis la mayoría pues han tenido algún tipo de problema para poder acabar el partido Misa desolada al final se ha salvado un punto podía haber sido peor pero sin duda que no era la ilusión con la que se empezaba el partido el empate se buscaban los tres esa segunda posición tan codiciada y al final se han escapado dos puntos de este campo que estaba siendo inexpugnable pero que en los últimos partidos no ha tenido tanta fortuna el Real Madrid en este campo 11 pues ahí se ha salvado era no toda vez primer Aslan empataba de 0-11 metros final del partido campo 11 Ciudad Real Madrid se queda tercero el equipo de David Aznar va a tener que seguir peleando por esos puestos europeos la próxima cita es la Copa de la Reina gracias Arantxa hasta luego un placer y gracias a todos ustedes por escucharnos Real Madrid 1 Betis 1 siguen con más fútbol más información aquí en Real Madrid Televisión hasta otra